Un total de 500 drones de la empresa Intel, perfectamente coordinados, iluminaron el cielo de San José y dibujaron figuras alusivas a la identidad de Costa Rica con motivo del cierre de los festejos del Bicentenario de Independencia. Este espectáculo, que se presentó por primera vez en Centroamérica al final de la noche del 15 de septiembre, fue el broche de oro a los festejos de la Independencia marcados por la pandemia de la COVID-19 y además fue el inicio de las celebraciones del 25 aniversario de Intel en Costa Rica. El cielo sobre el Estadio Nacional de San José se iluminó con 500 drones especialmente diseñados para espectáculos de luces que de forma perfectamente sincronizada dibujaron figuras alusivas a la identidad costarricense como el volcán Arenal, el oso perezoso, el mapa del país, la bandera, el café, el café, entre otros. El espectáculo fue observado por un reducido grupo de invitados debido a la pandemia, entre ellos el presidente del país Carlos Alvarado y la primera dama Claudia Dobles, pero desde varias partes de la capital la gente también lo pudo ver debido a la altura en la que se encontraban los drones. La tecnología de drones de luces de Intel ha iluminado ya los cielos de 23 países con más mil espectáculos por todo el mundo y por primera vez se podrán disfrutar en Costa Rica. Los drones que componen imágenes de alta resolución en el aire que recrean una narrativa especial para cada ocasión cuentan con apenas 340 gramos de peso cada uno y cuatro focos LED que ofrecen con un color brillante y vibrante.